Sí, estamos trabajando bien, lo que ha cambiado con la pandemia es que tenemos un horario corrido de 8 a 15 y sí, se concentró una mayor cantidad de vehículos y lógicamente que para esta época, en todos los años, hemos aumentado la cantidad de unidades que se realizaba por día. En este momento, el problema es que al tener que cumplir con cierto protocolo que nos ha dado la Universidad de Misiones, se retrasa considerablemente respecto a los tiempos que teníamos años anteriores. En cuanto a las tarifas, se mantienen iguales al final del año pasado. Y en lo que respecta a la parte técnica, seguimos teniendo los mismos inconvenientes, frenos, falta de luces, pero se soluciona. Y el tema del turismo interno, ¿no? Quizás este año la gente no va a vacacionar tanto como otros años, pero bueno, esperan que el turismo interno los ayude para que la gente venga y haga la verificación técnica antes de la vacación. Sí, por supuesto. Siempre en esta época, el incremento de vehículos, de revisiones ha comenzado a fines de octubre, noviembre. Creemos que la gente va a seguir viniendo al centro revisor para poder cumplimentar con las obligaciones, ¿no es cierto? Y recordarle entonces a la gente las tarifas y los horarios y el lugar en donde puede venir a hacer la verificación técnica. Es por orden de llegada. Atendemos de 8 a 15. A las 15 cerramos el portón y todos los vehículos que ingresen serán atendidos. La tarifa es la misma desde final del año pasado, 905 pesos para las unidades particulares.